Bienvenidos a Frigo Saltarines y ahora les voy a hablar de la última película que he visto en cine que es Doctor Strange, la vi en preestreno solo está disponible la versión 3D yo normalmente no me lo hubiese visto en 3D si hubiese tenido la posibilidad de elegir pero, pues bueno, preestreno, solo 3D, me metí y me encantó, o sea, me quedé muy feliz de haber elegido meterme a la película en 3D porque ciertamente hay partes de la película que vale la pena ver en 3D que están hechas especialmente para 3D pero no 3D, el baloncito que te tiran en la cara que siempre hay algún detalle así, porque no puede faltar sino es las secuencias donde él viaja a través de dimensiones estas escenas se ven increíbles en 3D y los créditos de la película son espectaculares son los mejores que he visto en mucho tiempo y que en 3D también, sinceramente, quedan muy bien no he visto todavía la película en 2D yo me imagino que algunas de estas escenas que en 3D son tan espectaculares tan inmersivas, probablemente en 2D pierden muchísimo ahora, la versión en 2D debe ganar más en ver mejor el escenario ¿bien? ok, esta película ¿por qué me ha gustado tanto? bueno, yo, sí, como cualquiera he leído cómics he leído bastante manga y la verdad es que la parte del capítulo de los cómics pues siempre ha sido un poco más flojo ¿por qué? porque los cómics de occidente suelen ser bastante más planos tal vez por el tipo de público para el que fueron creados y además, o sea, y me van a disculpar los que o son de Norteamérica o han vivido toda su vida allá y me ven pero en general la cultura norteamericana es una cultura más plana, más pop donde digamos que el público requiere que sean más blanditos con ellos ¿bien? luego nos quejamos que si las películas que son muy planas que no sé qué es que están hechas para que tengan éxito en Estados Unidos ¿bien? una película europea los norteamericanos detestan las películas europeas y muchas de las que se hacen en Latinoamérica ¿por qué? porque en el cine norteamericano no hay crítica social y dos nadie se pone a preocuparse por la inmortalidad del cangrejo entonces, son dos cosas que a ellos no les gustan les duele la cabeza cuando se las ponen en las películas entonces obviamente las películas norteamericanas tienen su estilo son para su público y allí se gana millones luego que se ganan unos cuantos millones en el resto del mundo yupi guay extra el dinero de caja o de bolsillo pues entonces una de las cosas que me gustó de Doctor Strange es que sí había tenido contacto con los cómics este y son unos cómics que nacieron en una época en donde ahí sí todo el mundo incluido Estados Unidos era más permeable a lo místico e incluso pues a todo lo onírico lo psicodélico pues sea o no relacionado con las drogas ¿no? entonces el Doctor Strange fue un cómic que de hecho muchas veces se le acusó de estar relacionado con las drogas etcétera etcétera y no puede ser y lo cierto es que tiene esa intención en algunos momentos pero en la película retratan bastante bien esa parte ¿bien? hay escenas muy psicodélicas el y pues los temas que se tratan son bastante esotéricos pero no demasiado hay algunos que criticaron esa parte ¿no? no llega tanto al nivel de algunos de los cómics de Doctor Strange personalmente yo estoy contento sinceramente o sea Doctor Strange es una película de es lo que llaman una película de origen donde te explican de donde proviene el personaje y me parece fantástico porque para muchísimos a pesar de que es un uno de los héroes del mundo de Marvel que es muy conocido y que lleva en impresión muchísimos años sus cómics mucha gente no los conoce sobre todo si están fuera de Estados Unidos y muchos jóvenes no lo conocen entonces es bueno crear que la primera película sea una película de origen ¿bien? la historia es bastante fiel a el origen que tiene el personaje en los cómics o sea estamos hablando es un personaje que se parece en cierta forma al personaje de Iron Man este tiene es un personaje que tiene carisma exitoso de dinero muy ególatra ese es el problema es ególatra es un poco superficial en temas que no tengan que ver pues como en lo profesional ¿no? y en eso se parecen y esto digamos que es lo bueno o malo es uno de estos personajes que es carismático pero al mismo tiempo te genera un cierto odio pues por sus actitudes y así lo presentan obviamente tiene un ocurre una tragedia en su vida que la cambia y lo fuerza a tener que buscar esa otra parte que no tiene ¿no? la parte que no es material dentro de su desespero para poder recuperar su vida él va tras esto pero no porque tenga un interés espiritual sino que probará lo que sea si le dicen que coma caca de caballo va y la come entonces se va a buscarlo y lo encuentra y es mucho más de lo que él esperaba y aquí hay un tema pues que a mí personalmente no me gustó tanto sin ser malo ¿bien? y es que ese arco o sea esa parte del arco de progresión del personaje ¿no? este no queda tan clara o sea da la impresión no transmiten lo bien que el personaje requiera un gran esfuerzo para lograr todos estos poderes místicos ¿no? si lo muestran practicando o sea si hay una parte donde muestran pues su proceso pues conociendo aprendiendo descubriendo todo esto pero da la impresión más bien que este es es tipo Harry Potter ¿no? que entre un talento natural ¿no? no desarrollado sino completamente innato y cierta cantidad de suerte el tipo logra unos poderes impresionantes e increíbles más allá de toda imaginación ahora en el cómic el personaje tiene que hacer un gran esfuerzo y dura muchísimos años este hasta que logra pues este estos poderes nuevamente como he dicho en otras ocasiones sobre todo cuando se trata de novelas pues escritas este tienen en el cine que comerse un poco ciertas partes para mantener pues el flujo pero esta en particular yo creo que podrían haberlo mostrado de alguna forma ¿no? igual que en el cine pues en blanco y negro para mostrar que alguien había esperado mucho mostraban el reloj hacían un fundido de como se movían las manecillas y ya uno quedaba enterado este lleva tres horas aquí esperando ¿no? ahora me ha gustado muchísimo el trabajo que ha hecho Benedict Cumberbatch recreando al Doctor Strange o sea apariencia física actuación todo ha quedado fantástico o sea es que es un perfecto Doctor Strange nada que ver con ese Doctor Strange porque no es la primera vez que hacen una película de este personaje nada que ver con el personaje por allá de los 70 pues de la película que parecía más una especie como de cantante de rock o algo así este aquí si les ha quedado perfecto o sea él y luego pues toda su apariencia muy bien y también me gustó mucho mucho el trabajo de Tilda Swinston como The Ancient One el antiguo este esta actriz la he visto ya muchas veces en el cine siempre me ha gustado como hace los personajes y también es que quienes la eligen lo han hecho muy bien por ejemplo en Constantine me encantó pues como hacía su personaje yo sé que a muchos no le gustó Constantine precisamente porque es una este una adaptación de otro cómic que se alejó muchísimo de cómo era el cómic originalmente yo en el caso de Constantine me hago como el loco como no no es una adaptación del cómic es algo diferente separado entonces como algo es diferente y separado ahí sí me ha gustado bastante aquí sí se mantuvieron bastante fieles al cómic en la mayoría de los elementos este ahora obviamente siempre hay el que se quejó de que no fuera más mística la película no sé es para ser la primera película del personaje y para el público que tenemos y todo pues en el público norteamericano y como andan las cosas allí que acaban de elegir a un presidente de ultraderecha pues una película alucinógena en plan meditación y om om no creo que hubiese sido un buen camino a tomar así que yo creo que eligieron perfectamente este cambios bueno obviamente Tilda de Ancient One en los cómics es un personaje masculino bien ese es un cambio pero me gustó otro cambio el malo de la película hacen un pequeño cruce entre los personajes que hacen este pues el personaje de Mordo y el personaje de Caecilius ahí como que mezclan partes sin embargo me gustó bien lo que han hecho es que Caecilius en el cómic es un poco un personaje secundario que ayuda a Mordo en aquí han dejado a Mordo como bueno ¿no? que asiste pues al doctor Strange y Caecilius se lleva pues toda la carga de malo aquí el actor Matt Mikkelsen este hace un excelente trabajo actoral ahora en esta película tiene el mismo problema que muchas películas de Marvel que el malo es demasiado plano o sea no hay no sé no dan una buena historia muy diferente a como están haciendo en algunas de las series que han adaptado por ejemplo en Netflix de los personajes donde el malo pues como que le da más tiempo de desarrollarse y yo siempre creo que un buen guionista puede ser un buen malo que de una forma rápida nos cuente por qué es malo Marvel sigue jugando a que sus malos son desechables o sea no nos explican nada presentan el malo el malo derrotado pum siguiente película ¿no? por suerte pues el personaje de Mikkelsen él lo le da pues con su capacidad actoral pues le insufla pues interés y Mordo yo creo que se lo han dejado ahí bien es no se salgan del teatro sin verse todos los créditos pero todos enteritos porque nuestro amigo Mordo creo que lo dejan ahí remojando para una próxima película que esperemos que tengamos bien ha tenido éxito así que supongo que sí la vamos a tener entonces puntos buenos de la película para mí como eligieron o sea los actores que eligieron para los personajes muy bien todos a pesar de que algunos no les hayan dado pues toda la importancia que tuvieron pero culpa de los guionistas no de los actores este la cantidad la cantidad digamos de acción el ritmo de la película excelente las escenas hechas estos los personajes quienes no se la hayan visto resulta que estos personajes tienen unos poderes que pueden alterar el espacio y el tiempo ¿no? entonces hay muchas escenas de acción donde hay una lucha donde toda la ciudad alrededor de ellos se empieza a transformar y es usado a la vez esa transformación es usada a su vez como si fuese un arma o sea dejar a una persona que estaba apoyada en un borde de un edificio y de repente poner la cabeza abajo pues la persona obviamente pierde pie y se cae al vacío entonces es muy bien y está muy bien coreografiado y a pesar de que se están moviendo todos los edificios las calles y todo alrededor todo el tiempo se mantiene el interés y el foco en los personajes pues que están en la lucha o en los pequeños diálogos pues que hay en medio de la lucha entonces está muy bien hecho muy bien coreografiado ¿qué más? bueno pues ah obviamente los efectos especiales que muchos cuando recién se vieron los trailers muchos compararon con insertion creo que en español le pusieron origen y sí sí es verdad se nota que se han inspirado y de repente hasta usan el mismo software pero pues primero están mejor hechos y segundo no tienen nada que ver o sea como dije antes la dinámica y la forma en que se utilizan es muy diferente y la verdad es que les ha quedado muy bien aparte de las secuencias pues cuando este el doctor strange digamos que es lanzado a través de una serie de dimensiones impresionante bueno ¿qué les digo? o sea realmente los efectos especiales me dejaron maravillados y creo que son los mejores que he visto en las películas Marvel hasta ahora por mucho ¿qué hay de malo? sin ser nada muy grave bueno la historia la historia como digo los todo el arco pues que muestran del desarrollo del personaje es bastante lineal bastante lineal tiene un buen ritmo para mí o sea yo creo que cuando uno está presentando un personaje para que la gente le coja precios tal vez no cariño pero sí que lo aprecie y tenga interés por él pues hay que explicarlo este entonces aunque algunos de repente cuando estemos empezando a ver la vida de Doctor Strange les parezca lento tal vez porque quieren que empiecen a dar caña inmediatamente yo creo que está muy bien el arco completo está muy bien pero este es demasiado lineal no hay grandes giros o sea uno ya sabe por dónde van los tiros claro es una película de origen de un superhéroe con lo cual como que ya está todo dicho entonces no es que sea malo del todo pero bueno podrían haberle metido un poco de chicha a eso luego hay aunque hay unos ciertos diálogos entre el bibliotecario y Doctor Strange que son muy graciosos luego hay otros momentos en los que meten algún chiste que queda un poco como metido con calzador como forzado y yo sé que los chistes para mantener el ritmo para que se desahogue un poco la tensión son un recurso pues que todos usan pero aquí tal vez algún chiste sobró sin que todos los chistes sean malos de hecho hay algunos buenísimos pero algunos sobró ¿qué más? pues este no sé yo veo muy bien los efectos veo muy bien los actores y básicamente lo que critico es eso pues que los personajes malos sean tan planos y este alguno de los chistes que metieron por ahí para mí la película tiene muchos aspectos prácticamente un 10 sobre todo en la parte visual en la historia lo que pasa es que es demasiado clásica yo ahí le bajaría más el puntaje para mí en general esta película tiene prácticamente un 9 ¿bien? es la mejor película que he visto de un superhéroe de Marvel hasta ahora vale mucho la pena versela en 3D y se la recomiendo a todos y no se olviden de quedarse pues para ver todos los créditos de la película que han metido sus cositas ¿bien? ¿bien?